Sólo me sentía, triste me sentía Pero me hablaste tú, me sonriendo Me abrazaste, me dijiste, yo a tu lado Siempre he estado, siempre lo estaré Yo te esperaré, no tardes más No tardes más Qué grande eres Señor Jesús Incomparable es tu amor Incomparable es tu sonrisa Incomparable es tu mirada Incomparable es tu amor Incomparable es tu mirada Incomparable es tu mirada Incomparable es tu amor Incomparable es tu sonrisa Incomparable es tu palabra Incomparable es tu amor Señor Jesús Señor Jesús Gracias te doy Por todo lo que haces Y lo que has hecho en mí Digno eres tú Digno eres tú Eres tú Eres tú Mi inspiración Llenas el interior El interior de mi corazón El interior de mi corazón